Ya no siga pasando eso porque es muy duro, porque es igual que dar la madre sin padre del hijo, igual es complicado. Este es el llanto de una pequeña que extraña a su madre y la petición de un obrero hispano con el corazón roto. Freddy Godine vive el peor momento de su vida. Su esposa, Doralinda López, y su hija de 9 años, Jimena López, fueron deportadas en menos de 24 horas. Todo ocurrió el miércoles 14 de febrero, en horas de la tarde, luego de que Doralinda López se presentara a un chequeo de rutina en esta sede local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, en Memphis, Tenesí. Al cruzar esta puerta, terminaron detenidas. Dos de la tarde y media, cuando ella lo detuvieron, lo encerraron a un cuarto donde ahí tenía ya la deportación. Ella fue que me llamó y nada más para decir que ya lo hubieran encerrado. Entonces me dijo, si puedes, busco a un abogado así de inmediato. Pero no dio tiempo de nada. Al día siguiente, el jueves 15, a las 12 y 30 minutos del mediodía, ya estaban deportadas en Guatemala. Dice Freddy, mientras lava los platos de su casa, ya que ahora le toca hacer de padre y madre para poder mantener a la pequeña Bella. Ahora no solo atraviesa el dolor de ver a su pequeña de un año llorando, sino también enfrenta el dolor de que la de nueve años, que está ahora deportada en Guatemala, le exige regresar con él. Y ella me llama para decirme que yo lo traigo para acá y para seguir estudiando inglés. La dramática situación no le extraña a este activista, quien dice desde que Donald Trump asumió el poder, ahí se ha vuelto más agresivo y utiliza técnicas más astutas para capturar a indocumentados a diario en la ciudad sureña. Ha habido un incremento en el número de operativos, lo que yo creo que es más alarmante no nada más el número, que es importante, pero el tipo de operativos que se hacen, en el sentido de que están poniendo más trampas, poniendo más cosas, y más complejos, más complejos para la defensa hacer algo. Thomas Bright, vocero de la Agencia Federal en Tennessee, confirmó que sus agentes salen a diario a las calles para ejecutar operativos y arrestar, pero que son casos de rutina y que no podía dar cifras específicas de personas capturadas por día. Mientras tanto, Freddy se aferra a la esperanza de volver a reencontrarse junto a su esposa e hija y finalmente volver a estar juntos. El activista Mauricio Calvo asegura que en estos momentos Memphis necesita de los inmigrantes para poder continuar creciendo económicamente, pero en vez de ser bien recibidos, están siendo perseguidos por las autoridades de inmigración, algo que desde su punto de vista juega en contra de la misma ciudad. Reportando desde Memphis, en Tennessee, para Mundo Hispánico, Carlos Moreno. ¡Gracias!